Hola, ¿qué tal, maestro Lalo Garza? Ya le había mandado un video de reacción, pero me gustaría mandarle otro. Digo, ¿qué tiene? No tiene nada de malo, ¿sí? Pero sobre todo, saber qué puntos podríamos mejorar. Estas son algunas imitaciones de algunos vengadores. Es aquí donde yo les pregunto. ¿Es mejor ser temido o respetado? Y yo digo, ¿por qué no ambas? Soy el Capitán América. Recuerda que la principal virtud de un soldado es la paciencia. Tony, tú sabes que no tengo suficiente temperamento. Ese es mi secreto, Capitán. Yo siempre estoy enojado. No sé si soy un monstruo. Y si lo fuera, creo que no me daría cuenta. Supongo que Maos murió. Sin embargo, cumplió con su objetivo. Fueron creados para ser gobernados. Al final, siempre se arrodillan. Cuando conocí a Scotty, estaba pasándola mal. Y no me refiero al bloque de celdas D. Le habían pedido el divorcio. Así que escóndase, señor presidente. Porque ni su perro de ataque tricolor lo protegerá. Este es un video para el maestro Lalo Garza. Una de las mejores voces de Latinoamérica y el mundo del doblaje. Con el hashtag LaloGarza reacciona. Así que al maestro Lalo Garza, espero que le gusten mis imitaciones. Yo creo que sí le van a gustar. Cuentas de ti, doctor Espiráculo. Ahí sí. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Gatito en un tepecadito. El dinero no vale. Sabemos eso. Pero lo más importante son las personas en esta habitación. Sí. Aquí. Sí, bien. Y ahora. Bien, bien. Salud, mi familia. Yo soy inevitable. Inevitable. No, te falta. El único que no merece importancia, muchacho. Más profundo. ¿Y quién lo decidió? Mi nombre es Escanor, el león del orgullo. Oh, querida. Si yo hubiera lastimado a alguien, ya lo habría hecho. Hola, este es un video para el maestro Lalo Garza, ya que he estado reaccionando a algunas imitaciones. Espero que le guste. Yo estoy estudiando doblaje y me serviría mucho su opinión o su crítica. El primero es Jake, el perro de Hora de Aventura. A ver. Dice. ¿Ya conocen el chiste del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? La voz. Ay, mamacheta. Ahora estudia derecho. Es un poquito más grave. Abre más la boca. El siguiente es la voz del anunciador de League of Legends. ¡Bienvenidos a la grieta del invocador! Un individuo ha sido destruido. Es más pesado. ¡Racha sangrienta! ¡Racha! ¡Un enemigo es legendario! El siguiente es en escena de Bob Esponja donde se pelean por las odas y es... ¡Calabardo! 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 ¡Patricio! ¡Tu vas a estar lleno aún! ¡Es cierto! ¡Calabardo! Espero que les guste. Ayúdenme a etiquetarlo. Maestro Lalo Garza me presento. Para los que no me conocen, mi nombre es Iván Ramos. Mejor conocido como el abogado panzón. Estas son mis imitaciones para que pueda reaccionar. Espero le gusten. Les metí un poco de comedia porque pues... ¡Ja! Ya saben, ¿no? ¿Por qué? ¡Ja! El chistoso del salón. ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! Oye, Mickey. ¿Estos brownies eran tuyos? ¡Pero qué hiciste, Woofie! ¡Esos brownies eran mágicos! ¡Ey, Bob Esponja! ¡Vamos a cazar medusas! ¡Eh, código medusas! ¡Abre más la boca! ¡Que resuelve más el finido en la boca! Oigan, amigos. ¿Creen que me podrían meter esto en el culito? Yo que fui tormenta. Yo que fui tornado. Yo que fui volcán. Soy un volcán apagado. ¡Hala, soy Elmo! ¡Hermos sabe de dónde vives! ¿Te revelas? ¿Estás peleando con Elmo? Este video espero que llegue hasta Lalo Garza. Ya llegó. Ok, pues quiero que lo vea y me diga su opinión acerca de mis imitaciones. Ok. Bueno, aquí vamos. Si la vida es justa, ¿por qué las rosas tienen espinas? Ok, un Elmo muy chafa. Pero, pero es el Elmo de ese video. Pero, pues yo no me quiero quedar atrás. ¡Ay, no! Es Mickey Mouse. ¡No! ¡No! ¿Por qué? No, mentira. La verdad es que yo no sé hacer voces. ¡Ah, qué bueno! Solo quiero saludarlo y decirle muchas, muchas, muchas gracias. A ti. Por todo ese talento que usted tiene, compartirlo con todos nosotros. Por tantos personajes, tantas voces tan emblemáticas. Gracias. Así que te damos en nuestro corazón un fuerte abrazo. Y, pues, que sigan muchos éxitos y queremos más personajes. ¡Muchas gracias! Hola, amigos. El día de hoy estoy haciendo este video para el maestro Lalo Garza. Ya que he estado viendo que ha reaccionado a imitaciones de doblaje de algunas personas. Y me gustaría intentarlo. Porque considero yo que me salen dos personajes. Y me gustaría muchísimo su opinión. Por favor, etiquétenlo mucho, amigos. Es alguien a quien admiro de verdad mucho. Desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que sí es un ejemplo a seguir para mí. Te mando un beso. Porque me encanta el doblaje. Y, bueno, el primer personaje es Naruto Uzumaki. ¡Si te atreves a ponerle una mano a mi sensei! ¡Te mato! Un poquito más grave. Y el segundo es Hinata Hyuga. Naruto, yo... Más aire, más brillante y más agudita. Bueno, yo... Te hice un almuerzo. Si tienes hambre, adelante. Más chiquita. Y Naruto es más rudo y más como niña. ¿Una esposa maravillosa? Este es un video con muchísimo cariño para el maestro Lalo Garza. Que cuando me enteré que me seguía, me emocioné muchísimo. A ver qué tal me va, maestro. Estoy rodeado de tontos. Pero sí es Lalo Garza. Que desciende de las alturas para mezclarse con los plebeyos. Lalo, me hiciste perder mi bocado. ¿Qué hay? ¿Quién es? ¿Qué quieres? Vaya, pero si es Lalo Garza. ¡Adelante, cariño! ¡Patricio, es el video de Lalo Garza! ¡Oh! ¡Es el video de Lalo Garza! ¡Patricio, eres un idiota! ¿Me permite su sombrero, señor? ¿Me permite su sombrero, señor? ¡El maestro Lalo es malo! ¡No, no! ¡El maestro Lalo Garza es bueno! ¡Es bueno! ¡Pertájenos y bendícenos, Lalo! ¡Pertájenos y bendícenos! ¡Qué buenos tonos! ¡Al parecer es todo! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Gracias, muchachos! Soy un buen tiburón, no una máquina de comer. ¡Los peces son amigos! ¡Tú eras el elegido! ¡Ibas a darle equilibrio a la fuerza! ¡Natsbound! ¡Qué galán! ¡Parece que acabaré contigo antes de lo esperado, Yugi! ¡Ja, ja, ja! ¡Y algo más! ¡Y aquí! ¡Ah! ¡Me encanta ese trío que canta con voces muy agudas! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Quiero pay! ¡Pay! ¡Eres muy similar! ¡Te estás quedando sin energía, Picoro! ¡Mi energía es infinita! ¡Ya no obedeceré más tus órdenes, viejo asqueroso! Hola, amigos, ¿cómo están? Este es un video dedicado al maestro Lalo Garza, un actor de doblaje reconocido. Espero que reaccione a este video y voy a doblar algunas voces que creo que me salen. Entonces, aquí vamos. A ver. ¡Colom, el precioso es mío! ¡Esos hobbitses no tienen! ¡Ellos no los robaron, precioso! ¡Puede más agudo! ¡Puede más agudo! ¡Puede más agudo! Para los aficionados que viven en la intensidad del fútbol... ¡Bien, pero no lo ahogues! ¡La metálica de las arañas teje en su nido! ¡Teje en su nido! ¡Ya sé, ya sé! Dirás que Elmo ya lo hicieron todos. Pero yo también quería hacer a Elmo. ¡Elmo es la tercera persona! ¡Les mando un saludo a todos! ¡Más resposito! Hola Lalo Garza, soy Ricardo Rubio y quiero compartir contigo mi imitación de la voz del maestro Roshi. Quien en vida le dio voz fue el gran actor de doblaje Jesús Colín. Y bueno, aquí va mi imitación. Hayling, quiero que me traigas a una linda jovencita que se haga cargo de las labores de la casa y a cambio te entrenaré. Un poquito más viejito. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro Roshi para tener una buena condición. Muy bien.